Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Anda, nuevos colores chavales Tenemos nueva actualización Que para chavales, como lo llevamos Estamos aquí chicos en el nuevo vídeo de Roblox Estamos de nuevo en Free Battlegrounds Por cierto Antes de empezar a darte los códigos Que hay códigos nuevos, tenemos 3 códigos nuevos Le tienes que pegar un buen like al vídeo Porque si este vídeo nos llega a 50 likes Yo este juego ya no lo subo más Para canjear los códigos de este juego Tenemos que darle aquí a hacer girar la fruta Y una vez que llegamos aquí Tenemos que llegar aquí, donde pone spin Y aquí en la parte izquierda Donde se ponen los códigos del juego Los 3 últimos códigos que han sido publicados Y que nos van a dar gemitas son los siguientes Winta2023 El código que nos va a dar 700 gemas Para que abramos nuestros cofres Y nos salga la mítica Winta2023 Vamos a canjear Ole, ahí Codigazo Cajeado El segundo es este Lava Party Codigazo también del copón de bueno Nuevo 400 gemas con este codiguete Lava Party Toma ya Codigazo Cajeado Y el tercer nuevo es este Cold Craze Admiración Vale, que nos va a dar 500 gemas Aparte de este Tenemos otro código más Así que no te vayas todavía Vamos a canjear este Cold Craze Ole, ahí Y el cuarto y último código Fue el último que se publicó en el último vídeo ¿Vale? Fue este Shish H 520 Admiración Admiración ¿Vale? Con 3 S Y 2 Admiración Este código nos daba 1500 gemas chicos Es el mejor código del vídeo Ole Bueno, está ya canjeado Los demás códigos están ya todos caducados Me ponemos esto por ejemplo Luvial Y nos pone aquí que ya está expirado Oye ¿Le has dado a like? Menudos codigazos Te acaba de traer el billiore Pégale un like Hombre Que es gratis Y ya está chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Si te gusta mucho Fruit Battlegrounds Y quieres que siga trayéndolo al canal Ya sabes Tienes que pegar un buen like Tienes que llegar el vídeo mínimo a 50 likes Y así chavales Te voy a dejar ahí Un par de videitos Para que sigas viendo vídeos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Haduken!